Vamos allá, vamos a poner un clasicazo, ¿vale? Vamos allá Gente, para celebrar el empiezo del año, ¡vamos a tope con minero! Ahora sí, gente Diamantes ¡A tope! A ir desde vuestras casas a cantar conmigo Y a bailar De lunes a domingo voy todo viciado Las luchas prendidas, luz por todos los lados Tritando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas giran ya y zombies sonando Abajándome la vida y yo no he ni armado Y haciéndome la leche con sorbos y a tragos Y así de frente y de tremendo impacto Para quicarte un poquito, dime Si hay que ser minero Poner el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Cuentan que ya me vieron solitario en la habitación Que ya no duermo y desvarío Que a las gallinas no les doy amor Y tú por dónde estás Que la presión me va a matar Y el care vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el horno alcohol Y levantes y te encuentro Yo te pico toa Y ríe así de frente Que tremendo impacto Para quicarte un poquito Dime Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Y la nieve al desierto Sé que te necesito Y la jungla a los prados Quiero que estés conmigo Y bajo tierra mi amor Y en el agua tú y yo No importa mi amada Si hay que es que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro Ay mamá 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 Quiero ser minero Quiero ser minero Mamá Quiero ser minero ¿Por qué no me dejas? No quiero poder Todos Yo espero que sí Hay a tope Ya he visto que Estabas bailando Ellos Quiero ser minutos Y Sonido Así